Música ¿Qué más que una bendición? ¿Cómo poder decir algunas palabras que sean alentadoras? Otras que sean fortalecimientos para cada uno de nosotros Otras que sirvan para liberaciones Y así porque las palabras del Señor pueden venir de la forma que Él decida Y quería compartir algunos recuerdos Que mientras estaba orando allá arriba Yo los trajo, no sé por qué Y siento que es de Dios porque Cuando yo te traigo un recuerdo de 15 y 9 años aproximadamente Es porque solamente Él puede traerlo, ¿verdad? Porque es que es una gente, es que algo que ha pasado en 15 años ¿Para qué va a estar tú pensando en eso? Y el que estaba orando Dios lo traía Gloria a nombre del Señor quiero compartir estos recuerdos Y fue que Yo hice En mi primer año de De venir al Señor Hice dos oraciones como muy raras Pero muy sencillas Y no sé Y Dios quiere que lo compartamos hoy Y una fue Que Primero, antes de preguntarle Que yo cuando vine a Dios No sé si alguien lo recuerda Yo vine al Señor Porque escuché una canción Escuché una canción Que el Señor Que la Sierma Luz Tenía Oiga que bendición No había radio en mi casa Ella fue y cogió un radio espectador A mi vecino Y otra Y una cinta que se usaba En aquella época No casé Lo consiguió donde otro vecino que estaba Oiga bien Y a él muy puso esa canción Pero lejos Te dirá ella Que yo ya había dado una palabra Por medio de la Sierma Que fue a donde ella buscó la cinta Yo le he dado una palabra a ella Y era que Que eran los últimos cuantos que me bebía Y que si en el camino me caí Tener ahí Me iba a atender Le había dado esa palabra Y no pasó Dejo de una semana Yo creo Para que esas palabras Se hicieran realidad En la vida mía Entonces Dios permite Que ella busque el cassette Y que busque el ladito Y colaba la canción Y mientras yo escuchaba la canción Era una canción de Cesario Jiménez Una canción que decía Amigo venga Si esa misma es Lo que pasa es que Te la estoy dando con otras palabras No, no Es Cesario Jiménez Y dice que La palabra decía Cristo es real Cambió mi vida Y la tuya puede cambiar Ahí el título de la canción Cuando de repente Yo escuchaba esas palabras Aproximadamente a lo profundo de mi alma Y empecé a llorar Desde mi convertimiento Dios quebrantó mi alma Yo empecé a llorar Y yo no sabía Por qué lloraba Estas fueron las piratas Lágrimas Que yo empecé a dar En el camino de Dios Luego En esos días Viene Dios Y permite que yo escuche otra canción Que esa si no me la sé Pero tal vez alguien la conoce De Paola Marino Cuando ella era niña Gloria al nombre del Señor Esa es mi palabra Algunas palabras las tengo todavía Y decía Líbrame Señor De ser tropiezo Líbrame Quiero estar en tu granero Quiero Quiero ser Trico de Dios Y decía un pedazo ahí Esta no es la iglesia Del Señor Que en vez de ser Trico de Dios Quiero ser Y ahí cuando yo escuchaba Esa canción Yo Me paré Y quise hacer una oración Sencilla Y le dije Señor Señor líbrame De ser tropiezo En el camino de Dios Según dijo Y cuando le decía esto Empecé a llorar Empecé a llorar El Espíritu Santo Me tomó Le digo algo En el camino de Dios Yo nunca le pedí al Señor De que me bautizara Con su Santo Espíritu Nunca se lo pedí Nunca Nunca se lo pedí Yo no sé si alguien Se lo ha pedido a Dios Pero yo nunca Se lo pedí a Dios Bendito sea el nombre del Señor De que me bautizara Con su Santo Espíritu Nunca se lo pedí Pero él le plació Patona Por su misericordia Y por su perdón Él le plació Bautizarme A sí mismo De siempre Estaba en el camino del Señor Vaya bien Y otro año fue Que yo hablaba Con un varón de Dios En esa época Y yo le decía Al varón del Señor Varón de Dios Yo como con un hombre Del Señor Como un hombre Que se deja usar Que se deja usar Del Espíritu de Dios Yo que lo pudo usar Y mientras Yo le decía Estas palabras Estas palabras Yo estaba agachado Recuerdo como hoy Bajo una mesa de tomate Ahí en el mercado muero Y levantó sus ojos Y a la hija Patona Llorando Y me decía Dios me está diciendo Que tú me estás hablando De fulano Y tal Y empecé a llorar Yo también Porque era de él Que le hablaba De ese varón de Dios Sin mencionar el nombre Y mientras Él le decía Yo adentro Desde que vine Al camino Empiezo a hacer La pregunta Al Señor Y yo le decía Que Dios me dice Cosas extrañas Cosas extrañas Cosas que no valen al caso Para los días Nosotros No sé por qué Él lo ha hecho Pero el nombre del Señor Pero ahora entiendo Que Él lo hacía Que llevaba las cosas De los días Porque también Que le hacía Esa es la cosa De Dios A ese varón de Dios ¿Qué tal de Dios? Señor Señor De verdad Te le pido Que el nombre de él Una palabra Que se haga Hay que sentir mal ¿No? Bendito sea el nombre El Señor Porque parece que Vengo una palabra Y yo se sienta mal No es el nombre El Señor Cuando estábamos Y el retiro El martes Yo digo porque Voy a decir Que todo esto Recuerda breve Porque de lo que Vamos a hablar En este día Venme a correr un poco De lo que vamos a hablar En este día Es el Espíritu Santo Hoy viene del Espíritu Santo Y el planza El único que puede traer Todas las cosas De las que estamos hablando Es el Espíritu del Señor Amén Bendito sea el nombre El Señor El martes Dios me había dado Una palabra Para que le dieran Muy bien Aún me lo digo Ya Tenemos a la misa Y yo lo beso Dios Por el Espíritu Santo Aquí me lo digo Me he dicho Que las mismas palabras Que yo le digo A ustedes allá Que después de ese día Es la viñera Y la calle El Espíritu Santo Que yo le dije a mis hijos Estaba en mi mejor tiempo Orando Y las manos Desde siempre He buscado Dios Yo sigo apasionado Por el Señor Aunque por un tiempo Me inquié Por lo que sí Esas palabras Yo no buscaba El mejor Por el Señor Como acudir En el principio Del camino Y resulta que Dios me dio una visión Fue una visión Porque estaba de pie Y la visión Que me daba Esto yo creo Que lo vi No sé cuándo fue Pero hace un Par de semanas Pero yo quería Que volví a hablar Y era que yo Venía caminando Por un acero Y mientras yo Caminaba Yo veía Una cascada De agua cristalina Que me sentía Desde arriba Y de ser Buscado abajo Cuando yo me Estuve a ver Esta cosula Frente a la cascada Y yo me quedaba Contemplando Ver esas aguas Desde arriba Y luego Seguí caminando Seguí caminando Y luego Vi otra cascada Similar Pero ya sin agua Seca totalmente Muchas rocas Y de sentir En la cascada Los pies Milos también Y yo me quedaba Contemplando A esto Y yo ahora Mi son Se muerto Y yo Empecé Haciendo Seguimos En mi camino Empezamos Y tal Seguimos Cantando Seguimos Amando El Señor Glorificamos Nombres Acabo De casi 10 años En el cual Me encontraba En un proceso Y un futuro Entonces yo me trajo El recuerdo Que esa era la misión 10 años Cantó Aleluya Oiga bien Gracias por Dios Que pueda Que nos paramos De ese Que podamos Recibir Con toda Con toda El deseo Pero por qué Y me traía Y me mudaba Que también Hizo una oración Y la oración ¿Para qué hizo? Cuando su vida Estaba en peligro Pues Señor Dios Tú que mudas Los tiempos Desde los antiguos Pasados Y nos trae El presente Yo el único Que puede Mudar un tiempo Desde 15 años Hasta la época Actual Y puede También traer De mi futuro A 60 años O a mil A la presencia El único Que puede Hacer eso Se llama Dios Para vivir De la misma manera Que lo haga Que lo debo De hacer Lamentablemente Porque yo no tengo Esa autoridad Y tengo ese poder A menos que sea Dado De parte de Dios Tuvieron mucho poder A la iglesia Bendito sea el nombre Del Señor Yo pensé Yo le voy a decir Le mando a la sobreprición Yo le dije Que cuando Dios Dijera que iba a haber Bendiciones En parte de Dios Yo se le iba a decir ¿Verdad? Pero parece ser Que las bendiciones Oye Yo pensaba Cambiando El Espíritu Santo Porque Dios Permite Que usted El poquito pasado Hablé alto El Espíritu Santo Porque ya yo Tendría el Santo Para lo hacen El Espíritu Santo Y yo le digo A ver Señor Porque ya la verdad No está pregando El Espíritu Santo Vamos a dejar Esto así Entonces viene Lucy ayer Y da un pequeño Estudio Y habla Del Espíritu Santo De lo mismo Que vamos a hablar En el mismo tema Oiga esto Y le digo Yo pero ¿Para qué Yo voy a predicar Señor a Dios Y ya tú Lucy A ver vos Dormen Baja Venga Bendito Señor Venga Bendito Señor Aleluya Voy a hablar Del Espíritu Santo Si ya la hicimos Predicado Desde la noche Lo que vamos a hablar Gloria a Jesús Y por eso Tenía que cambiar Santo eres Y por eso Tenía que cambiar También venía De Dios Porque va a ser Que decida Reusame el favor Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Yo no sabía Esto tampoco Para hablar Desde el Espíritu Santo Pero ya iba a haber Unas bendiciones Que han de venir Para no respirar Era la que pensaba Y después El Espíritu Menالم Queda El Espíritu Santo Que la visión La visión Hola De nuevo Que la visión Se interesa Se interesa De nuevo ¿No? ¿Aquí no lo escuchan? ¿No lo escuchan? ¿No lo escuchan? ¿No lo escuchan? ¡Oye, adiós! ¿Cuál me conoce? ¿Se puede dar pata ahora? ¡Bravo! ¡Gracias! Este es el nombre de Dios Santo Dios me daba una palabra de Tamadurán y yo la estaba reuniendo y él me decía que sin el proceso que estamos que sin tu cree que vamos a morir yo le decía a tu aves que mañana Dios me va a dejar morir que me pasa que me pasa yo me daba esta palabra que el proceso no es para la muerte o sea que no vamos a pedir aunque oiga pensado tú y lo hagas pensado no mami ha sido de ti me dio gloria al nombre del señor no sé cuántos de mis hermanos están orando por mí de verdad necesito oración y no crean que porque estoy pidiendo la oración yo no estoy llegando a tu lugar no es así pero pido la oración yo necesito la oración de Dios gloria a Dios vamos a hablar en el libro de los hechos gloria a Dios no quiero compartir con la iglesia voy a hacer tú y las dos aleluya pero si no pero si no gloria a nombre del señor aquí hay unos problemas aquí algo va a pasar de parte de Dios hoy no sé yo no sé pero algo va a ser Dios en que está yo en eso algo va a ser Dios cuando empezó a dar esa palabra no le diga a Dios no le diga a los dos no me interesa no me lo diga a Dios gloria a Dios aleluya gloria a los dobles le digo por qué no quiero saber porque soy de alguna forma que cuando lo sé si Dios me mata a dar la palabra entonces no la dole le diga por favor no me lo diga no me lo deje pero va a haber pobre gloria a Dios y no está el canto de esta iglesia oiga que sonrido gloria a Dios no está el canto de esta iglesia está el canto de esta iglesia gloria a Dios le pido de verdad perdón porque ya la creer a su vida porque no son índios no son esa oración sencilla que yo hice esa vez yo lo hice llorar y le diga a Dios líbrame de ser propiesos en el Señor líbrame de ser propiesos en tus caminos bendito es el nombre del Señor no quiero ser propiesos en la palabra de mí bendito es el nombre del Señor y le diga a Dios nosotros vamos a predicar bajo el tema cuando el poder y su gloria descienden algo tiene que suceder gloria al nombre de Dios el estado se queda igual todo tiene que ser arreglado en fin nuestras vidas nuestras vidas tienen que ser organizadas gloria al nombre del Señor en el capítulo 4 en el capítulo 2 ahí vamos a leer algunos versículos le estaremos recordando los pasajes mil de parte de Dios leemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento rezo que soplaba el cuerpo llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego aceptándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase hablaban entonces en Jerusalén judíos a los despiamosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este truendo se juntó la multitud estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua estaban atontos y madrugados y dicen diciendo mira no son garileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido parto menos de la mitad los que habitamos en Mesopotamia en Judea en Campagosia en Ponto y en Asia en África en Bambina y en Egipto las regiones del África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como creyentes y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios estaban todos atónitos perplejos diciendo unos a otros que quiero decir otro pulándose decía están llenos de gusto entonces Pedro poniéndose en pie con los onces alzó su voz y les hablaba diciendo a los judíos y todos los que habitáis en Jerusalén estos sean y oíd mis palabras porque esto no está ebrio como vosotros suponéis pues que es la hora tercera del día pero esto es lo dicho por el profeta joven en los terceros días dice Dios amaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré del espíritu padre gracias espíritu santo del santo dios gracias porque tus palabras vivas tus palabras de Dios que el señor lo más grande puede pasar con los espíritus gracias espíritu santo ahora reciben la gloria a Dios se pueden sentar gloria al nombre de ese alejo a su nombre en nombre de Cristo mía yo recordando decía oh pero señor pero esta será una bendición mayor que yo estaba pensando que se está hablando del espíritu santo se está hablando la tercera persona a toda otra vida o la segunda del espíritu santo la tercera persona si vamos a hablar del espíritu santo la tercera persona de la dignidad quien Dios le dio el legado de que nos iba a guiar de que nos iba a sustentar en los tiempos difíciles como no vamos a poder hablar de Dios eh inaventurados son esto lo digo yo y aquellos que pueden ser visitados del espíritu santo en el bien 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 aventurados son bien aventurados son también tu y gloria al nombre del señor porque cuando el espíritu de Dios desciende a la vida las cosas no se pueden quedar igual no señor no se van a quedar igual algo tiene que suceder de eso es que vamos a platicar esta tarde cuando el poder y la gloria de Dios desciende algo tiene que suceder cuando estamos hablando de un poder estamos hablando de fuerzas fuerzas poderosas que te dan la facultad de tu poder levantar pesos estamos hablando de un mundo físico de usted poder hasta si es necesario levantar ese carro si porque santo tendría la fuerza no para levantar ese carro no para tanto no hay el nombre de Dios y eran fuerzas fuerzas físicas no era de parte de Dios pero eran físicas de esos otros y cuando hablamos de fuerza estamos hablando de que cuando usted habla y lo meten bajo hierros escombros y usted decide hacer fuerza y levantarse de ahí y poder pararse no es el nombre del Señor esto le llaman fuerza y cuando la cama va es el poder conocemos muchos tipos de poderes aquí en la tierra poderes presidenciales poderes presidenciales de la cama del senado pero son fuerzas porque el poder da un mando dando autoridad que hay que escuchar cuando el presidente da la voz de anuncios de que hay que hacer algo hay que hacer porque habló el presidente y si no lo hace es lo que va a pasar el presidente entonces dice bueno si ellos no quieren como que ahora va por decreto y hay que hacer porque dije yo voy a hablarlo de la forma que habla el presidente y hay que hacer y el que se imponga él le manda autoridad y como quiera hace contigo la palabra que él ha mandado a decir ¿por qué? porque tiene autoridad ¿por qué? porque tiene una fuerza sobre sus hombros que le amparan lo que es el nombre del Señor hablamos de poder yo ponía a usted por medio de las escrituras gloria y nombre del Señor como muchos milagros obrando en los tiempos de esta gente que hablaban de la palabra de Cristo la mujer de fuego de sangre duró 12 años hostigada por esa enfermedad no sabía qué hacer alabándose al nombre de Dios 12 años en ese yugo gloria al nombre del Señor y algo tuvo que arrepentirse de Dios algo tuvo que bajar de Dios pues él está bien ella hizo la diligencia ella intentó buscar ella intentó acercarse pero cuando cuando vino la la petición contestada de parte de Dios fue cuando el poder del poder decidió que cayó sobre ella la vida dice que ella fue libre inmediatamente de ese azote el flujo de sangre se paralizó y ella intentando de ocultar lo que había sucedido porque como ser humano eso es lo que sucede intentando de ocultar lo sucedido por Dios pero es imposible cuando el notorio ella se quiso ocultar de la multitud del eterno Dios y el eterno Dios dijo alguien me ha tocado a mi alguien me ha tocado y todos los discípulos empezaron a decirle como Señor y como es posible que tú hagas esa pregunta que alguien te ha tocado pero claro que si mira la multitud te empuja la otra te aprieta y como que no te trata y te trata todo el mundo y Dios le dice no Señor poder y virtud ha salido de mí alguien a mí me ha tocado alguien que lo necesitaba alguien que que estaba amenazada a un milagro de parte de Dios le dice que ella llorando vino por medio de la multitud y se le acercaba y le decía Señor yo fui quien te toqué yo soy el nombre del Señor alabando sea el nombre de Dios vemos que Dios había comisionado a sus siervos de un legado y de un trabajo que era hablar de su palabra y de su grandeza pero Dios sabía yo estaba muy seguro de que este legado no iba a ser fácil de que iban iban a sufrir en un camino y por ende por ende el problema lo visualizo yo Dios se ve obligado y decide espere no se muevan de ese lugar porque allí yo le voy a enviar el Espíritu Santo de Dios el cual le va a enviar a toda justicia todo fue lo largo ellos tenían que hacer un trabajo Dios y por eso violó en mi oa y allí estaban todos a un mismo sentido yo le decía al Señor Padre en hablar del Espíritu Santo ahí no hay muchas cosas de que hablar oiga para todo lo que le dije con Dios ni muchas cosas hay de que hablar del Espíritu Santo pero algo si te voy a decir Señor que para hablar de estas cosas mis ojos porque no se como el tomado es del mismo tiempo mis ojos le decía a Dios tienen que ver que hay un hombre del Espíritu Santo yo necesito ver el Espíritu Santo Dios entonces yo necesito ver como el tuyo gloria a Dios gloria a Dios si yo necesito ver y ahí empecé a reír y empecé a gozar cuando empecé a ver el Espíritu Santo que te sientan bendito sea el nombre del Espíritu Santo gloria a Dios y yo le envió en vez de ir allí en el abogado se incluye y no se me fueron de ahí a tu preso si allí lo van buscando cuidado el que se mueve de ahí siéntense mirá dice que estamos sentados y todos estamos juntos y unánime esto no era sin los cuentos no digo que estábamos conversando de algo que que me pertenecía a mí no 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 la gente estaba unánime el mismo sentido el mismo propósito el mismo deseo gloria al nombre de Dios y dice que cuando estaban ahí gloria al nombre del Señor había una multitud gran muchos dicen que eran 120 de los que estaban reunidos pero se cree que había más porque parece que las mujeres no eran juntadas ahí gloria al nombre del Señor pero había más estaban todos ahí todos ahí al amor del Señor bendito sea el nombre de Jesús gloria a Dios glorificado oiga lo más lindo es usted poder ser investido por el poder y por el Espíritu Santo del Señor oiga 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 nosotros no somos dignos en el nero Dios porque somos pecadores oiga oiga usted usted no ha que bendecido para no ser dono de Dios usted no ha que bendecido y Dios lo hace y Dios lo hace y yo se lo digo porque estoy viviendo esa experiencia plena bendito sea el nombre de Jesús que bendecido de Dios y dice yo tirado en su bebé y me muero y ahí cuando yo me tome yo tengo que ir con el mambo es para que yo tiré la primera y yo no me convertía tío y mi madre no me cesó de ser y las noches o sea de Dios yo ayer que el tío lo decía yo soy el otro y de repente empezó yo este ese comunicador que estaba aplicando ya y empezaron a la grima a salir del peño y yo ah pero no soy yo mira ese cantín llora ay que bueno no estoy solo bendito sea Dios ah pues yo creo que llora gloria a Dios yo soy el que más lloro que hace aquí lloramos gloria parece que cuando el poder de Dios llega y te dice que tienes que llorar usted no puede hacer más nada que llorar gloria a Dios y te dice que lloramos estaban todos aquí todos reunidos como estamos reunidos en el día de hoy un ejemplo todos estamos reunidos todos estábamos aquí en el mismo sentido de Dios de lloramos del piso tú sabes mira para estar aquí yo voy a bautizar a mucha gente porque yo te veo mucho mucho gloria a Dios gloria a Dios yo te digo ay yo ahora tengo que estar conduciendo tengo un cuidado porque yo tengo envoltura de ir a estar conduciendo el día de hoy no quería pasar llego a toda hora yo terminaba así en el mismo mequinito y yo nunca había un desembocado y cuando pueda arrancarse arranco me bajaste y me vino un poco y tú voy a frenar y le voy a sacar de cuidado y el tipo de un lado me mató me mató bueno que estás tú hago hago yo te lo hago Cristo sea el nombre del Señor el Señor el Señor padre Jesús ¿cómo te da la vida? Cristo se el nombre del Señor gloria a Dios si la mente ahora mira lo que pasa en la iglesia Dios sabe que mi vida mime usted sabe que yo soy mi amigo estaba aquí que yo ha jugado lo que está aquí y ahora últimamente la verdad viene y le digo Señor gracias y le pido a Dios y le digo no me dejes el servicio tuyo en el camino no me dejes el servicio tuyo en el camino gloria a Jesús cuando hablo de los muchachos estoy encomo encomo vamos a ver el sacame no paramos vamos a ver el sacame ahí estamos delante dice el varón de Dios no te veo que que hay de asunto hay que llegar a las actividades y lo podemos resolver y de que forma tu quieres que lo resumamos si me despegaste el bombe las mismas escuelas las mismas tapatillas y el único agravioso yo porque tu eres grande tu camino no te va a sonar y como que lo vamos a resolver dice el mire varón tenga mi mundo yo le voy a regalar 500 pesos van con 300 y el me se a bajar y le pregunte cual es tu nombre yo soy el que el que tiraron tu linfosso oiga fuerza por la palabra y le digo que la fuerza que te gana y que eso dice el servicio hay que hacer no lo voy a decir no lo voy a decir dice y no decir que el varón y que el verano que pudiera utilizar que sea frío pero yo amo y lo voy a decir 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 y le digo porque dice porque Dios me ha invitado en mi vecino tú tienes que tener mi sangre no voy a hacer cosas que tú te veas mañana en el cuarto de mi oso y quieras que te cambie en mi sangre oiga y le vamos y le vamos a perder eso a Dios hay que ver claro porque hoy me pasa a mi para mañana le puedo pasar a ti verdad que si gloria al nombre del Señor a su nombre estaban todos juntos en el mismo sentido de Dios estaban esperando a su nombre esperando algo que Dios les había de dar algo que estaba prometido algo que era el Espíritu Santo del Señor gloria al nombre del Señor y dice que cuando estaban allí en aquel lugar entonces vino lo que estaban hablando dice que vino un estruendo yo entiendo por un estruendo una buena gloria verdad y vino un viento recio o sea que yo como si fuera no, no yo lo pongo en mi cura en mi cura en mi cura en mi cura cuando so que dice que era un viento recio de que a manito aquí no había parado para poder venir en esa época pero era rezo pero yo entiendo de que podía ser bien fuerte como un huracán o como un ciclón y dice que soplaba y llenaba toda la casa a su nombre gloria que era lo que pasaba cuando entró el viento sopraba y llenaba y llenaba y llenaba toda la casa wow yo me imagino que si es allí yo he visto una una característica de huracán pero cuando yo lo veo soplar yo nada más me agarré ahí se meten mi celiborio gloria y le vamos a morir todos yo que lo he visto vamos a morir todos aquí llegaba la casa dice que soplaba y de no todas las casas era la casa de los cientos sí era la casa allá adentro a donde estaba yo no sé si nada más fue interno o físico dice que llegaba todo el lugar fue toda la casa y fue un viento que entró fue algo de aire que sopló y entró por ese lugar y cuando sopló se vengó ahí y llenó toda la casa no sé no sé no sé y entonces de repente viene el poder del cual estamos hablando viene el Espíritu Santo y empiezan a aparecer lenguas como repartidas de fuego en cada uno de los demás y la lengua aparecía y como para algo dijeron esa lengua bendito sea el nombre del Señor empezaron a ministrar y le decían cosas de las naciones que estaban ahí tú estabas escuchar había un río habían de Egipto habían de la África había menos había del Juan Filia de verdad que ahora yo hago estos países y yo no voy a escuchar en la África eso yo lo dejo funcionar porque aquí hay enfermedades de la África ahí había personas de todas las naciones empezaron Dios organizadamente así así le díganme a fulano eso díganme a fulano aquello pero le estaban hablando en una lengua que si por nuevo a escucharlo nadie la entendía pero entonces el Espíritu Santo de Dios hacía que cada persona de cada nación entendiera y pensara de parte de Dios oiga bien todos estaban entendiendo que quería Dios decirle y ellos decían y estaban y estaban y estaban y les decían yo nunca había visto peco no son judíos estos muchachos pero y como yo no puedo entender en mi propia lengua pero son judíos y como es posible dice la Biblia gloria al nombre del Señor que ellos estaban maravillados estaban atómicos asombrados yo me imagino la casa de esta gente yo no no me imagino como era que tenía la cara pero estaban bien sorprendidos del acontecimiento que estaba pasando en ese lugar dice que que ahí inmediatamente como siempre aparece el curador y empezamos a relajar si que son borrachos que están todos oiga esto están borrachos quieren amor eso es lo que decían quieren amor pero borrachos están ellos entonces entonces viene mi serpillo este siervo de Dios un siervo si podíamos trasladar en la parte este hombre cortaba orejas ese hombre era peligroso ese hombre se acercaba uno brinco y uno resuelve que si no era dios que los otros eran peligroso era peligroso gloria al nombre del señor gloria al nombre del señor que Pedro en otro tiempo gloria al nombre del señor le dijo a Dios mi vida yo pongo por ti gloria al nombre de Dios y quien podría decir que no o no estaría Pedro hablando cien por ciento la verdad yo no he cubrido el corazón y yo no puedo he cubrido la mente de Pedro por el eterno Dios y Dios le dijo en menos a lo que cante un gallo gloria al nombre del señor gloria a Dios en menos a lo que cante un gallo gloria a Dios en menos a lo que cante un gallo tu me digas y empezó a lo que me imagino a la isa y como tú dices yo te amo yo te quiero y como tú dices que te voy a negar y dice si Pedro no te vas y pasaron los tiempos y cuando vino el momento de cuidar Pedro negó al mal tres veces y le dijo el señor y le dijo que pasó él empezó a llorar y lloraba y lloraba con lágrimas de amargura recordando entonces el único que me puede saber las cosas que van a pasar a mi daño porque dijo bienaventurado bienaventurado somos o sois si Dios me viene y me da 60 años porque hay una lectura ahí que también le dio la interpretación de un sueño y a los 12 años porque Dios después me deja una sopa de rey o sea que ahí viene una palabra y después una vez se va a dar un sueño y luego comprobar de Dios que así puede ser y si no puede ser que aconseja rápidamente entonces viene Pedro poniéndose en pie cuando empieza a metajita a hablar toda esa barra pasada y empezar a hablar en contra del Espíritu Santo pero están equivocados todos se paró él y se paró en los 11 minutos yo me imagino que esos hombres de Dios llenos del Espíritu Santo en pie es todo varón a soltar las palabras de Dios están equivocados gloria no no es como ustedes dicen porque está en la hora tercera en poca palabra que hora era con todas 9 de la mañana había una con dos hombres que no se podía beber allá él ahora le está recordando él ahora son las 9 le están equivocados todos aquí nadie está ahora y le recuerda esto es lo dicho por el profeta Juan que lo que usted lo dice en los tiempos en Hidero gloria en nombre del Señor dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y uno van a hacer lo que yo diga y otros van a hacer lo que yo diga y otros harán lo que yo diga en poca palabra y los hijos y las hijas profetizaban los jóvenes que eran visiones ¿qué dicen? y los anunciamos y soñarán suerte entonces me partió yo ¿cuándo va a pasar esto? cuando descendiera el espíritu santo yo voy mirando y digo si el espíritu santo no había descendido en ese lugar no había podido ser posible de que el trabajo de Dios se llevara a totalidad no ¿por qué? gloria a Jesús digo yo ¿por qué? primeramente cuando nosotros venimos a Cristo tenemos miedo ya sé todo tenemos vergüenza o si no preguntemos a Andrea cuando Andrea vino es Andrea que cuando se paraba decía quiero que salas a la pared cantorí yo no quería ver a nadie y ahora miren la entrega que hay ahora cuando el espíritu viene oye a Dios pero eso lo hace el espíritu santo hay hermanos que le van una cuartonera y le dicen tú tienes la parte de estar en la clase y le dicen ay a mí no ay a mí no y mañana yo estoy seguro que usted habla esa hermana que dice a mí no y a mí sí a otro señor y a mí sí señor gloria a Dios porque eso va a ser el espíritu santo bendito sea la palabra del señor donde hay vergüenza yo lo quito amén donde hay miedo yo lo quito amén y se puede mira esto varón de Dios más valiente que bueno la vida hablaba de una fuerza y que derrotaba fuerza como la de un animal salvaje indomable entre los hombres y él venía de esa fuerza gloria a el nombre de esa fuerza como decía mi madre yo me imagino que era para cuando los enemigos vinieron él explotó sobre ellos bendito sea el nombre del señor y dice Pedro gloria al nombre del señor en el capítulo 3 luego después de la fe el espíritu santo decidió y no y bautizó y habló y dijo yo lo que quería decir a todas las naciones gloria al nombre del señor después vemos a Pedro y a Juan que van como dos hermanos que se quieren con una voluntad de fin y van los dos caminos aleluya al fin que le decía a la hermosa y mientras iban para allá bendito sea el nombre del señor dice que la fe esa fe la fe la fe en el idioma de nosotros la fe la fe parece que ellos estaban contemplados a entrar a la hora a la fe de la tarde a aclamar y a orar a Dios a invitar al espíritu santo que se metiera como se dio en el centro y que le sentiera en aquel lugar y yo me imagino digo yo yo no sé si Pablo le diría bueno señor ahora yo quiero ver la señal y los prodigios que tú traes por medio de tu espíritu me imagino yo a ver diciendo la vida no está en el día de tu padre y mientras aleluya estaban allí llevando el camino había allí un cojo que se sentaba en la puerta de la iglesia él se sentaba era la costumbre él pedía ahí en esa puerta cojo de nacimiento dice la biblia mientras estaba sentado lléganos para allá y se paraban ahí para que lléganos para allá y mientras ellos se paraban frente al cojo el nacimiento aleluya él fue el que me llamó la puerta que me quedaría ahí había que darle unos funditos y suelta eso la que se comía y mientras él estaba ahí él miraba a las 12 horas esperando que le dieran algo y se puede sentar y dice la biblia a Dios a veces no que yo puedo creer que era la realidad de la vida los cero estaban así como estoy a un mil pelados ni uno ni uno así entonces estamos así pelados sin nada le digo por qué porque esa por la que lo usó y él y el cojo esperando recibir algo de su siervo de Dios aleluya dice que lo olvidaba atentamente que era Juan Pedro él no está parando otra cosa es Juan todo lo que pide y entonces viene Pedro y Juan se le acerca a él y le dice oye mira nosotros no tenemos dinero no tenemos dinero ¿cuánto es otro día? eso no lo que se tiene esa ballada en aquella época mira no tenemos dinero de un plan no tenemos dinero pero oye pero te va a poder sonar que de lo que tenemos si te vamos a dar y este hombre te dice bueno ya me van a dar por mí ya me van a dar algo no tiene que dar ya me tiene ahora van a dar y cuando de lo que tenemos te vamos a dar y por tu gracia si te lo fué a la mano mire lo jaló y lo paró dice que en un incante se le afirmaron las rodillas y el hombre no tan solo caminó sino que empezó a saltar y dice que adoraba a Dios bendecía a Dios lo que Dios el hombre estaba agradecido de que tenemos y todo el mundo mirando y empezamos a decir ay pero este no era el cojo que el cojo de nacimiento si porque es algo difícil de verlo y de creerlo pero lo hizo el poder de Dios pero este no es hombre que el nacimiento era el cojo pero mira lo estás sacando wow mira y alaba a Dios y lo estás diciendo gloria a Dios del Señor gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya muy grande Señor aleluya gloria a Dios aleluya 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 algo tiene que pasar en mi vida mi amor de Jesús por eso me gozo cuando duelo aquí Dios es el cojo y ascender aquí en el pueblo de mis hermanos porque algo yo sé que va a pasar en la vida de nosotros ahora le voy a decir una cosa el objetivo de Dios después de los hermanos porque no quiere venir y decir mira esta iglesia será poderosa en el día de mañana y usted lo ve claro hace muchos años que después vamos a recordar esta palabra esta iglesia será poderosa en el día de mañana oiga no porque me puse a mi porque a lo mejor mañana yo me puedo morir o pueda irme a otro lugar y no estar presente como usted pero hace 60 años si alguien está vivo en esta congregación se va a recordar esta palabra aunque yo sé que el poder y el espíritu santo de Dios se lo va a traer a la victoria esta iglesia será poderosa aquí hay un número de hermanos que llama para ser fácilmente saliendo de la vida del punto de Dios y yo quiero porque Dios ya está tomando fulano y que 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 está tomando fulano y aquel y aquel y para que no lo sé a uno lo usa como una cosa a otro una me estaba predicando ayer allá en el ángel y mientras el varón estaba predicando yo lo estaba observando si en el espíritu estaba y mientras ayer yo predicaba y yo decía no puedo vivir de esta cosa y que es lo que está pasando yo hablando con Dios yo lo estoy declarando ahora y no lo sabía y yo decía Señor yo quiero que no se sufrir pero mira como ese va a un hombre Dios habla tu palabra y con Dios y yo lo quiero que pasa y lo que sucede y vino un preso y se levantó y dijo Dios y dijo lo que dice Dios lo que pasa es que lo tuyo es diferente oye yo no sé qué es lo que tengo de diferencia Santo es el Señor Yo tengo mucho estar Aquí en el camino Santo Como cuantos años Yo tengo 15 años Y a ti no lo encontré A ti no lo encontré Y a veces te he grabado Pero yo no te he grabado Y a veces te he grabado Pero yo no te he grabado ¿Qué es lo que pasa? ¿Te ves chiquito? Oiga, te ves chiquito Yo no sé Pero me salió a preguntar Decir adiós Porque vamos a ver Oiga, atención Y yo le decía al Señor ¿Y por qué? Yo lo que vengo a creer Sacudido, movido Y que se ha perpetuado Por el Espíritu de Dios Y ahora últimamente Hasta lo que yo lo he visto Por bien Gloria Esto me está dando por señal Oiga bien Oiga bien ¿Qué era lo que hacía Pedro? Cuando yo era la trena de la tarde Eso era buscar a Dios No, yo era la noche Me iba a ir a ir a vivir Me iba a ir a ir a vivir Yo no sé ni por qué Dios me hizo poco Es verdad que sí Oiga, si no hubiera sido rico Caramba, ya yo no había estado ni trabajando Estuviera nada más buscando a Dios Siempre lo tengo que No tengo que ir a 일ar Y no tengo que ir a trabajar Yo no tengo que ir a trabajar Porque tengo que ir a trabajar yo he podido saborear en estos últimos días oigase bien un gozo eternamente que viene de Dios que yo no encuentro palabras como expresar oigame y mi trae más de trabajo a Dios más viene el gozo oigame los míos y yo le dije a Dios oigame a la vez estoy sentado ahí mira, veníamos cuando veníamos a la narrativa venía la esposa mía al lado mío ahí diciéndome como algo varón un varón de Dios y yo estaba hablando con Dios y me dice la sierva para donde yo puse como que no tenga la tierra hace dos minutos estoy aquí yo estoy hablando con el eterno Dios ahora mismo algo bueno algo bueno a nuestro paladar no hay forma como de expresar si nos ponemos en la mano del eterno Dios Dios va a empezar a usar personas no se ponga celoso por lo que Dios quiera hacer mejor cuando usted vea que aquel hermano aleluya le usted ha utilizado a tu Dios y a Dios si viene a Dios y utiliza a Diego aquí amén que viene no puede caer un hermano enfermo de una enfermedad crónica bendito sea el nombre Dios y viene y lo usa el Señor y viene el malo y ahora y inmediatamente Dios responde a esa oración y es santo y una bendición amén si buscamos a Dios oye el que menos piensa de esta congregación lo va a visitar el que menos piensa te va a visitar Dios oiga bien yo lo estoy viendo porque lo estoy viendo ya acabo que yo me voy a morir subeco lo irás por lado aleluya ah pues ahí me gusta irnos sigue Señor el Espíritu Santo vino para hacer un peor y para poder llevar a cabalidad a cabalidad el Señor necesitamos el Espíritu Santo necesitamos entonces por ende vamos a dejar el Eterno Dios vengamos con el corazón abierto que el Eterno Dios va a baptizar y va a seguir bendiciendo nuestra congregación y lo va a poner en alto si va el Espíritu Santo puede vivir gloria al nombre del Señor y mañana nos vamos a chocar las manos uno con el otro para que Dios su estén amén gloria al Dios aleluya yo voy a hacer mis llamados a mi mano ocular alguien más que no conoce que no le esté sirviendo a Dios bajo la declaración correcta de Dios nadie más yo le hago la indicación a mi mano ocular que se me quiere aceptar a Dios hoy como su único y suficiente es el amor si le interesaría hablar mucho de Dios amén pero siga visitando siga visitando yo lo que sí le decido ahorita a Dios Señor miro antes de empezar a predicar Dios se hace primer acordar es mi y hoy hay una reducción de tu espíritu no lo dejes a ti Dios sabe pero yo le estaba pidiendo a su amigo solamente te digo que aprovecha el espacio de Dios aprovecha el espacio de Dios amén aleluya vamos con Dios con mis pies vamos a estar morando ah Claudio si Claudio Claudio si usted quería aceptar a Dios en todos sus caminos le va a bendecir mi nada aquí va a bendecir mi aquí va a bendecir mi aquí va a bendecir mi que le damos gracias no lo dejes a Dios te vamos a bendecir mi santo no lo dejes a ti 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 Llévate los pies, llévate las dudas, llévate, Señor, todo lo que no sea de tu vida. Pide tu de Dios, te suplicamos, Señor, de que tu, Dios mío, ponga en cada corazón de cada uno de mis hermanos, aleluya, lo que nace, padre, y lo que está sobrando, que tú lo quieres. Te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, ahora tú, Señor, a favor no es, Señor, en tu mano estamos, y deja que cada uno de mis hermanos, que están, Señor o Dios, con el ministerio en sus manos, lo puedan desarrollar sin plena, dura, sin plena equivocación, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, bendice a las visitas, bendice a cada uno de mis hermanos, te pido ahora, Señor, que cubra, Señor, a cada uno que van a tomar vehículo, Señor, que tú cubra, Señor, a nuestras vidas, míralas, así bien, Señor, cuántos han querido saliendo de la rata, el diablo, como que ha pasado, pero si tú no se lo permiten, no va a pasar, Espíritu de Dios, por eso te pido el líquido y el control de los vehículos en las calles, Padre Dios, Señor, ahora, Señor, te pido que cada uno de mis hermanos, Señor Dios, aleluya, puedan irse a sus hogares, Señor, aleluya, bajo tu santa y divina cobertura de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, a su nombre.